2.045 vuelos han sido cancelados en todo el mundo hoy 24 de diciembre. La principal causa es el avance de la variante Omicron, especialmente en los Estados Unidos. La empresa estadounidense FlyAdward, que proporciona datos en tiempo real sobre vuelos, ha revelado que más de 2.045 vuelos han sido cancelados en todo el mundo el día de la Nochebuena. 457 tenían como destino o punto de partida Estados Unidos. Un portavoz de Delta Airlines explicó que las cancelaciones se producen por una combinación de problemas entre meteorológicos así como el impacto de la variante Omicron que afecta también a su personal. Por otro lado, en un comunicado, United dijo que Omicron está teniendo un impacto directo en las tripulaciones de vuelo y el resto del personal de la compañía. De un promedio de 75.000 casos positivos diarios en el mes de noviembre, Estados Unidos hoy reporta un promedio de 188.000 casos positivos todos los días, acercándose aceleradamente al pico de enero de este año en el que registraba 265.000 casos. A esto se suma que 4.604 vuelos han experimentado retrasos en todo el mundo, 509 desde y hacia los Estados Unidos.